La expresión, es humano, tiene dos sentidos. Por ejemplo, hay gente que dice, ese sacerdote es muy humano. Está en sentido de que ese sacerdote es misericordioso, se compadece de la gente. Pero también cuando un sacerdote cae, las personas comprensivas dicen, es que el padrecito es humano. Entonces es el sentido de la debilidad, la fragilidad. Job, modelo de paciencia, era humano. Bueno, hoy hemos escuchado como Job se desfoga ante Dios, se queja de su situación. Había perdido sus riquezas, había matado a sus hijos, le había venido la lepra. En el Evangelio aparecen los buanerges, Santiago y Juan. También eran humanos, querían vengarse de los samaritanos. Queridos hermanos, la debilidad, la fragilidad, marca la vida de una persona humana. Y por eso la necesidad de convertirnos. Hoy estamos celebrando a San Vicente de Paúl, también era humano. Y para aquellos que no conocen su vida, también se convirtió. San Vicente de Paúl nació en una familia pobre, una familia campesina, de niño cuidaba cerdos. Y él se avergonzaba de su condición de campesino. Y busca el sacerdocio para tener un estatus. Quería ser obispo, quería tener dinero como sacerdote. Y de hecho, lo ordenan muy jovencito. A los 19 años es ordenado sacerdote, imagínense ustedes. Pero él no tenía rectitud de intención. Por eso buscaba a la gente rica. Pero Dios le va dando toques para que se convierta. Un toque que le dio Dios fue cuando los musulmanes toman prisionero a Vicente de Paúl. Y está dos años esclavizado. Cuando queda libre, todavía tenía la intención de tener un estatus. Otro toque es cuando lo nombran párroco en un pueblito, Clichí. Y ahí se da cuenta de las necesidades espirituales de la gente. Y comienza a dejarse tonterías. Se da cuenta que la gente necesita sacerdotes al 100%. Pero el toque de su conversión llegó el año 1617. El mismo San Vicente de Paúl lo va a contar. Le piden que vaya a confesar a un hombre que tenía muy buena reputación. Una persona buena. Esa persona se estaba muriendo. Y le piden a él que vaya a darle los últimos sacramentos. Y San Vicente de Paúl se queda aterrorizado cuando en el diálogo con ese señor percibe que ese señor años había callado pecados muy graves por vergüenza. Porque no se había abierto a ningún sacerdote. Y con San Vicente de Paúl se abrió totalmente. Y ahí San Vicente de Paúl se dio cuenta que él tenía que transmitir el amor de Dios a los demás. Y mostrar la ternura de Dios a los demás. Porque trató a ese señor con mucha misericordia. Y a partir de ahí San Vicente de Paúl empezó, podemos decir, una nueva vida. Comunicar el amor de Dios a los demás. Y funda una congregación masculina. La congregación de la misión, lo que hoy son los vicentinos. Y las hijas de la caridad, lo que hoy son las vicentinas. Y va a tener dos grandes pasiones. Formar el clero. Ayudar a los sacerdotes a que sean entregados al 100%. Y los pobres. De hecho, San Vicente de Paúl dará esta recomendación. Cuando estés rezando y alguien te interrumpe para ayudar a un pobre, deja de rezar. Ayuda al pobre. Que cuando ayudas al pobre, también estás rezando. Queridos hermanos, San Vicente de Paúl se convirtió. A ver cuando yo me convierto. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra madre, que nos ayude para que como pasó con la vida de San Vicente de Paúl, abramos nuestro corazón de par en par al amor de Dios y transmitamos ese amor a los demás. Que así sea.